Dicen que la panadería es de paciencia, pan y ciencia. Y eso es algo de lo que veremos hoy con la mejor profe de panadería que podríamos tener. Una mujer que se ha dedicado a estudiar todo lo que se refiere a panadería y que le fascina compartir. Así que hoy con Natasha Moreno estaremos felices de aprender cómo hacer un pan de queso, nada más y nada menos saben con qué, con chorizo Santa Rosano. Yo quiero que esto empiece ya. La sartén por el mango, lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es bantojarte, es picar aquí, mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango. Pues sí, algo que me pone muy pero muy feliz es volver a ver esas caras conocidas, todas esas personas a quien considero referentes importantísimos del programa y sin duda, Natasha, eres una de ellas, así que feliz de grabar contigo. Muchas gracias, yo estoy súper feliz de verdad porque también extrañaba esos momentos, recuerdo muchas grabaciones juntas y de muchos compañeros que también compartimos este amor por la cocina y por enseñar que es muy importante, ¿cierto? Eso es fundamental porque aquí no nos guardamos ni un solo secreto. Ni uno solo, el secreto ni siquiera existe. Ni siquiera existe, ahí está, esa me gustó, me la va a robar es más. Claro. Natasha, vemos los ingredientes para esta propuesta que trae hoy que es un pan. Es un pan súper rico, hicimos una base de un pan clásico con aceite de oliva que es muy importante identificar las masas y tenemos entonces la combinación con el chorizo santarrosano y queso campesino. Los ingredientes en pantalla, 300 gramos de harina de trigo fuerte, 180 gramos de agua y leche fría, una mezcla, 6 gramos de levadura roja que ya aprenderemos que es, sal rosada 5 gramos, 24 de aceite de oliva, 18 gramos de jarabe de maíz, 6 gramos de extracto de malta en jarabe, prefermento esponja que ya también, tranquilos que Natasha ahorita hace traducción, 45 gramos preferiblemente de esponja, queso campesino rallado 30 gramos y un chorizo santarrosano cocido ya, 45 gramos en realidad. El prefermento que es importantísimo se hace con 100 gramos de harina de trigo fuerte, un gramito de levadura roja y 65 gramos de mezcla de agua y leche fría. Sí, así es y como lo lees, tenemos 6 gramos, 18, 45, todos súper exactos, la panadería tiene esa virtud, cierto, tener mucha exactitud y eso hace parte de que el resultado sea muy importante. La panadería, la intuición del panadero es con las masas, no con las medidas. La intuición del panadero es que sepa identificar la textura de una masa, la humedad, el momento de fermentación, el levado mismo, pero las medidas son supremamente importantes, tocarlas en su punto exacto. Ser muy exactos, muy milimétricos con el tema. Hay ingredientes que la verdad no conozco y seguramente muchos tampoco, que es el tema de levadura roja, el extracto de malta pero en jarabe y el de maíz. Claro que sí, mira, bueno, vamos a hablar un poquito de todos los ingredientes. La harina como ingrediente principal, tenemos una harina de fuerza y eso significa que tiene alto contenido de proteína. En este caso estamos hablando de harina panificable, que es harina con un porcentaje del 12.5 en adelante de gluten seco, no humedad. Sí, ahí vamos. Extracto de malta lo podemos ubicar en jarabe y en polvo. El extracto de malta es una mezcla de una fermentación especial de las mismas maltas de los cereales que hace que la fermentación en la masa sea muy tranquila y tengamos masas húmedas y jugosas. Cuando ya todavía las migas se hornean se vuelven jugositas, la humedad, color y sabor es súper importante. Es uno de los más famosos mejoradores de... Sí, y más naturales, súper naturales y especiales. Cuando hablamos de levadura roja, la levadura en esencia es la misma, puede ser fresca, líquida, seca, instantánea. Tenemos una misma cepa, o sea, un mismo honguito presente ahí. Las levaduras están diseñadas desde su genética para que consuman azúcares simples, o sea, el azúcar que está en la mantequilla, que es la lactosa, en la leche, en la harina, que es la maltosa. Y tenemos muchas otras azúcares en las frutas, la fructosa, para que se coma todas las osas. Así es más sencillo. Entonces, esta levadura, como no hay azúcar añadido, mira que no hablamos de azúcar, está supremamente diseñada para que la fermentación sea exitosísima con las azúcares simples. Bueno, en caso de... porque sabes que nos ven desde muchos municipios donde hay ingredientes que sencillamente no llegan, pueden usar la levadura que consigan. Y la levadura fresca es increíble, o sea, estamos hablando de que todos la levadura funciona igual. Simplemente que a mí me encanta contarles los avances que tenemos en que hay ingredientes que han hecho de la panadería el mejor momento para hacer el mejor pan de la historia, o sea, tenemos ingredientes increíbles y hay que usarlos. Y es increíble. Y aquí, por ejemplo, esta es la famosa esponja. Miren este ingrediente de acá, que es como una masita que está como con unas ganas de salir, de hacer burbujitas, porque hay seres vivos ahí. Entonces, esta es la mezcla de harina con la levadura y la mezcla de agua y de leche. Se hace, ¿cuántas? ¿6 horas, 8 horas antes? 8 horas y tiempo, es súper importante. Hay que revolver, no lo tienen que amasar. Mezclan los ingredientes, esperan las 8 horas y este es el resultado. Entonces, para hacer pan hay que esperar 8 horas o 10 o 12, las horas que quieras. Lo importante es que cuando te vuelves panadero o panático, porque puedes ser un fanático del pan, lo que haces es disfrutas de ese proceso de transformación, ¿cierto? Y entonces no es problema tener esta masita con más tiempo, o sea, simplemente hace parte del proceso, ¿cierto? ¿Comenzamos entonces con... Comenzamos, listo, súper bien. Bueno, entonces, primero nosotros agrupamos todo por familias, en este caso tenemos la familia de secos, estamos hablando de una sal gruesa o sal marina, pueden usarla. Cuando tengamos jarabe de malta, estamos usando esta que está en polvo, lo podemos encontrar de las dos, extracto de malta, en polvo y en jarabe, ¿listo? Se pone directamente en la harina, la levadura la vamos a poner, voy a, siempre hago este truco que me encanta, coger un poco de harina y ponérsela a la levadura. ¿Qué estoy haciendo con esto? Solo le estoy diciendo a la levadura que tenga su loncherita, estoy regalando ahí como su... Ando ahí para que se antoje y empiece ya a funcionar. Para que se antoje, sí, entonces le voy a poner acá en el agua, podemos usar agua leche, cuando usamos aceite de oliva, yo prefiero poner solo agua, porque el aceite de oliva tiene un aroma muy particular y que rico no opacarlo con sabores lácteos, porque es muy herbal, entonces es rico tener solo agüita. Vamos a mezclar acá y vamos a poner el jarabe de maíz. El jarabe de maíz, independiente de que tengas azúcar o no en tus masas, colócalo, porque te va a dar una humedad impresionante y si haces tortas, te digo que vas a tener unas tortas también con mucha humedad, colócale el 5%. ¿Para todos los panes funciona? Funciona perfectamente para todos los panes, entonces va muy bien el jarabe de maíz, es importante como tener esos truquitos. Aquí tenemos el aceite, siempre va a ir a los líquidos, mira qué hermosura son, parece el yin y el yang. Ingredientes secos, harina, sal, extracto de malta, listo. Y por acá los húmedos, que son entonces, le pusiste la levadura, agua. El jarabe de maíz, ahora va nuestra esponjita acá, que se vaya como relajando ahí en su propio cultivo. Bueno, entonces tenemos ya tres familias, súper importantes, secos, líquidos y fermentos, ingredientes de sabor, que son nuestro queso campesino y el chorizo. Pueden usar el chorizo que quieran, Antioquia es un país, un departamento, perdón, lleno, llenísimo de muchas recetas de chorizos. Tú me estabas contando que has hecho muchos viajes y que has comido en todos los municipios. Encuentra uno en Don Matías, en Carolina, en Santa Rosa, que son tan famosos, pero en todos los municipios de Antioquia hacen el mejor chorizo definitivamente. Claro que sí. Pero aquí ya tiene que estar, para este pan ya tiene que estar cocido, sea asado, sea frito, como sea, ya cocido y lo tienes en porciones. Claro, lo tenemos aquí en cubitos, pero lo pueden desmenuzar, si quieren ponerle maizitos, que haría súper rico, bueno, le pueden poner lo que quieran. También estamos llenos de puros quesos frescos, o sea, yo creo que Antioquia está también llena de esas recetas ricas y podemos tener el queso que más les guste. Definitivamente. Bueno, entonces acá vamos a hacer una coronita, vamos a hacer este pan o esta amasada a manito, porque quiero que no tengan excusas, porque no tengo la batidora, no tengo ese aparato tan raro, miren, miren la rareza de aparato. La rareza, 10 deditos, dos manitos. Esa rareza, entonces vamos a hacer una coronita y la vamos a hacer aquí bien linda, porque me encanta que quede súper perfecta. Disfruto mucho la panadería por lo limpia que es y ordenada. Ahora, voy a despejar un poquito acá para que puedan ver bien. ¿Es cierto que el fondo o el centro de la corona tiene que ser tan grande como la mano de quien va a amasar? Sí, claro que sí, pero igual, más que todo es por el contenido de líquido que tenga. Siempre a veces hacemos una coronita o un volcancito como muy alto y muy estrechito, entonces se empieza a regar. Más que la mano, porque yo no meto la mano lucera hasta el final, siempre soy como, porque disfruto mucho ver cada paso de este proceso. Colocamos todo el líquido que lo pueda contener, ¿sí? Y vamos a extraer la levadura que se nos quedó acá. Y bueno, no se vayan a enredar con el tema de las levaduras. Yo lo que quiero es contarles que existen para masas simples o para masas cargadas con azúcar. Y todas funcionan igual, solo que estas son más eficientes. Pero la cantidad en gramos sí variaría, si es una levadura seca o si es una levadura fresca. Sí, pero porque la levadura como tal tiene agua, ¿cierto? No porque tenga más o menos poder. La levadura fresca tiene un 60% de agua y un 30% de levadura, por eso es tres veces la cantidad de la seca. Ok, perfecto. Ahí está, una muy buena explicación para entender cómo jugar con las proporciones. Espera, alto ahí. Nos vamos a hacer una pausa pequeñita. Vamos a hacer la pausa. Volvemos con la tacha moreno. Hoy nos enseña cómo hacer este pan de queso con chorizo Santa Rosano. Y hasta acá creo que todos vamos entendiendo claramente y sabemos que no hay excusas. Volvemos y nos verán con las manos en la masa. Bueno, ya está la corona o el volcán, ya todo el líquido está vertido en el interior y ahora sí empieza. Ahora sí, amasar, pero bueno, primero vamos a hacerlo con esta espátula. Quiero que siempre, o sea, quiero que disfruten cada momento de hacer una masa porque cuando metemos las manos así de una, entonces el pegote es inevitable y empiezan, ¡ay no, qué pereza! En ese momento suena el celular, el teléfono, el timbre, todo. Entonces uno es todo, ¡ay, qué hago, qué hago! Bueno, aquí está la solución. Vámonos despacio, muy despacio y nos vamos robando parte de los bordes de la corona y empezamos a mezclarlo hasta que se vuelva como fangocito, que podamos contener el líquido, que ese líquido no salga del contorno. ¿Listo? Miren lo bonito que es la paciencia, es como la conexión también con la preparación. Claro que sí. Bueno, y esta masa es una masa muy rica porque es una masa blanca, es una masa base que ustedes pueden saborizar de muchas maneras, ¿cierto? Podemos, esta se puede convertir también en una masa con fina hierbas, queso parmesano, súper rico, o sea, queremos entregarles la posibilidad de diseñar sus propios panes. Más que recetas, un panadero es un creador. Entonces aquí está, es conocer los tipos de masas. Y si los conoces, podrás aprender cómo los diseñas y en qué rangos de ingredientes te mueves. Si fuera ponerle las finas hierbas y todo, la mezclo entonces con la harina. Las finas hierbas van al final, independiente de que sea una esencia, algo pequeño, un polvito, canela, cualquier otra cosa que sea así, siempre lo vas a poner al final porque son ingredientes de sabor. ¿Qué pasa con esas hierbitas o especias que a veces actúan en favor o en pro de la fermentación? Y tendríamos entonces un enredo innecesario. Entonces mejor al final. Al final, como un broche de oro, sí, así es. Entonces aquí vamos recogiendo y vamos ya abriendo mucho más nuestra coronita. Y es súper sencillo porque yo ya sé que no se va a regar. El líquido ya no se va a regar. Y estamos acá totalmente entretenidos con esta espátula. Una vez que tengas todo integrado, yo mencionaba al principio del programa que el pan es paciencia. Mucha paciencia, sí. Y mucha paciencia, ya tuvimos ocho horas de espera para poder tener la esponja o el prefermento. Ajá. Una vez que tengas integrado todo y amasado, ¿cuánto tiempo de fermentación tiene esta masa? Muy bien, tenemos dos etapas fermentativas. Una que se llama fermentación en bloque y otra que se llama fermentación en pieza. La fermentación en bloque de esta masa puede ser hasta 24 horas si quisiéramos en frío porque tenemos una masa sin ausencia de azúcar, ¿cierto? Entonces podemos tener esa fermentación. Si nosotros queremos un pan más rápido, pero igual de rico, tendríamos una hora al ambiente y dos horas en nevera y ya está. Y esto cuando habla de fermentación en bloque es ya toda la masa armada. Toda. Y la otra fermentación... Es en pieza. Cuando armamos o piezas pequeñas de pan o el molde completo, o sea, cuando ya está lista el modelo o forma que le voy a dar. Listo. Vamos entonces a amasar y nos vamos a ir a la segunda y última pausa de este programa aprendiendo cómo hacer pan. ¡Qué delicia! Creo que este es uno de esos sueños también que la pandemia le dejó a todo el mundo. Sí, pan, de mía. Nos vamos a robar esas tres primeras letras. Sí, ahora sí. Sí. Listo. Bueno, aquí vamos muy bien. Entonces, ¿qué dice? ¿Nos vamos a la pausa y volvemos o amasas y volvemos? Bueno, yo creo que nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y volvemos entonces. Lo que usted diga. Sí, chef. Ya volvemos. La Sartén por el Mambo Bueno, aquí estamos de regreso y Natacha, tú no has tenido que amasar nada. No, hasta el momento todo ha sido con la espátula y ahora con el raspe. Claro que sí. Ahora ya sí, las manitos. Cuando la masa ya está como, yo le digo, rústica, ¿cierto? Entonces, en ese momento podemos amasar. La mejor manera de amasar siempre va a ser con esa parte de la mano. Los deditos no se involucran. Esta partecita, entonces, hacemos este movimiento, recogemos y nos cambiamos de manito. Hacemos esto. Y este ejercicio sí lo podemos hacer alrededor de unos 10 minuticos, ¿cierto? Pueden pausar, pueden ir a tomarse un cafecito, pueden hacer otras cositas porque el pan te da tiempo, ¿cierto? No te lo quita, te lo regala. No pasa nada si suspendo a los 2, 3 minutos, ah, bueno, un cafecito y bueno. Claro, eso sí, tápalo siempre para que no se reseque, ¿cierto? ¿Hay alguna forma en que el pan me avise que ya puedo parar de amasar? Claro que sí. Primero, porque tenemos desarrollo de membrana, una masa mucho más limpia, como lisa, brillante, antes de poner como los ingredientes sólidos. Ahí ya es que tú paras. En los ingredientes sólidos solamente es como de sabor. O sea, primero desarrolla toda la masa sin ningún otro tropiezo, que la masa sea solo ella y después sus invitados. Muy bien, listo, 10 minutos de amasado. Hay cosas que obviamente nosotros por cuestión de tiempo avanzamos en el programa. Avanzamos mucho. Ahí es. Voy a poner un poquito de harina, voy a poner estos ingredientes que son nuestros ingredientes de sabor. En este caso es el queso, está ralladito para que sea mucho más fácil integrar en la parte de la textura. Y tenemos acá, ahí salió por todas partes, el chorizo. Síntoma de que estamos antojados. Muy antojaditos. Uy, ese pan debe quedar delicioso. Es muy rico, aromático sobre todo, súper bueno. Y si te haces unos sándwiches bien deliciosos con él, yo creo que sería un pan súper ganador porque tiene como una miga y un aroma de un pan blanco europeo. Ay, no, qué rico. Y al desayuno. Al desayuno, sí. Al desayuno o en la tarde con un chocolatico bien espumoso. Con de todo. Y amo el café. Listo. Yo también amo el café, pero un chocolate con un pan, te digo, para mí es de los mejores casados que hay. Eso ya no tiene reemplazo. Sí. Y somos de los pocos países del mundo, creo que el único que tomamos chocolate como bebida caliente. ¿Sí? Pues como no lo tomamos nosotros, porque en otras partes es espeso, con churros. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo lo probé en Argentina? Que me encantó. Era chocoñate. Sí. Era chocolate con coñac. Ah, no, pues. Era delicioso. Por eso le gustó. La verdad, sí. Sabía súper rico. Bueno, entonces acá hacemos esta integración de la masa y vamos a hacerlo también, pues, por unos dos o tres minuticos más, hasta que ya tengan la masa totalmente dominada, ¿cierto? Por temas de tiempo, pues no podemos amasar esos 15 minutos máximo, pero aquí ya tenemos una masita lista. Hacemos algo que se llama golpecitos de fuerza, que hace que la masa se estire y tenga mejor pinta, ¿cierto? Y el gluten, que es el amado gluten, el amado gluten para que el pan pueda tener estructura. Bueno, yo voy a recoger un poquito acá y vamos a cambiar de masa. Listo. Esto habría que entonces ponerlo a reposar durante... Una hora al ambiente y dos horas en frío, que es lo mínimo para que esa masa tenga una buena pinta, ¿cierto? Y se cubre. Y se cubre. Acá ya tenemos una lista. El reposo también hace que la masa tenga un mejor desempeño visual y, pues, no sé si aquí alcanzamos a ver como esos efectos de la fermentación que tienen todas, yo le digo, las entrañas, sus entrañitas. Ay, divino. Esas redes que se van armando hermosas. Hermosísimas. Y entonces esto es gracias a la fermentación y eso es puro sabor, de verdad. Ahí hay mucho gas y el gas atrapa los alcoholes y los alcoholes generan sabor. Ahora lo que vamos a hacer es desgasificar suavemente. Yo pongo esto aquí a un ladito. Y vamos a formar un cilindro. Y vamos a formar un rectángulo de la masa y siempre tengan a la mano el molde. Aquí hay un truco súper especial que el molde, a ver, yo lo pongo acá, no debe superar, o sea, la masa no debe superar el ancho del molde para que sea muy fácil el formado, ¿sí? Vamos a voltearlo nuevamente. ¿El horno debe estar a qué temperatura? 160 grados porque tenemos queso, ¿cierto? Y vamos a hornear 600 gramos de masa, que es lo que le cabe a este molde, por 45 a 50 minutos. Para el armado nosotros simplemente vamos a hacer un cilindro, ¿cierto? Vamos a poner los pulgares y empezamos como a recogerlos, 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 vamos a dándole la forma que no se nos pierda el rectángulo. Lo recogemos y lo recogemos. Cerramos aquí. Y ahí necesitaría otro reposo adicional. Otro reposo que se llama reposo en pieza o fermentación final. ¿De cuánto tiempo? De una hora a hora y media, depende de la altura que quieras que logre. Aquí siempre vamos a corregir las punticas hacia adentro. Vamos a cargar el pan en el molde. Ponemos siempre con un poquito de este papel y ponemos desmoldante. Vamos a poner desmoldante antes y después del papel. Antes para que se pegue el papel y después para que no se nos vaya. Antes del papel y después del papel. Ajá. Ponemos un poquito, lo colocamos acá. Lo tengo listo. Y acá en los bordecitos le pongo. Listo. Para que quede súper bien. Después del reposo va al horno. ¿160 grados durante? Durante 45 a 50 minutos. ¿Cierto? Obviamente, Natacha, ustedes ya ven, es una mujer que lo tiene todo absolutamente. Obviamente, pero así, milímetro a milímetro, planeado, organizado. Este es el resultado. Claro que sí. Ahí lo tenemos súper bien. Yo te invito a que lo partas, a que mostremos súper bien. Y le pusimos un poquito de parmesano y finayermas como contamos que al final. Y entonces vamos a ver entonces. La primera tapita tranquila. Qué rico. Qué rico. Y Natacha, el pan, por más rico que huela recién salido del horno, es mejor también dejarlo reposar. Siempre es dejarlo reposar. O sea, lo malo es que la tentación no nos deja. Dicen que un pan rico sabe bueno frío y caliente. Y a toda hora, mírale el coqueteo que tiene las migas, que eso es lo maravilloso. ¿Qué es esto tan espectacular? ¿Cuántos días dura este pan? O sea, en mi casa no dura un día. No, pero en supuesto que... Normalmente los panes que tienen prefermentos podemos llegar a seis días de vida útil. Eso es súper importante porque no tienen ningún conservante. ¡Guau! ¡Qué hermosura, Natacha! Gracias. De verdad, qué felicidad poder contar contigo aquí en el programa. Espero que sean muchas las veces que... Muchas las clases que podamos tener contigo. Claro que sí. Para nuestros fanáticos. Para los fanáticos. ¿Cómo te siguen a ti en las redes sociales y cómo están al tanto de todo lo que hacen? Nosotros estamos en Amaranto Pan Artesano en Instagram y tenemos una comunidad muy linda que se llama Panáticos. Y esta comunidad ha crecido con todo el amor de los emprendedores a nivel nacional. Incluso tenemos algunos también internacional. Y ahí damos todo el conocimiento con la bondad y la generosidad que el pan tiene. ¿Cierto? Nos compartimos todo. Así que si eres un panático, ahí te esperamos. Ay, buenísimo. Para ser parte de la comunidad, ¿qué hay que hacer entonces? Nos escribes a las redes sociales, te mandamos un link y te incluimos en el grupo. Buenísimo. Pues a brillar también en la panadería, muchachos. Ya estamos aprendiendo mucho. Yo sé que hoy Natacha deja ahí esa semillita sembrada de las ganas de aprender, de amasar, de hacer pan. Más bueno que el pan, dicen por ahí. No hay. No hay. Gracias, Natacha. Bueno, con mucho gusto. Besitos para todos. Te va a tocar probar. Chao. 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 Por el mango, a la sartén, por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango. La sartén por el mango.